Hola a todos, un tema bastante importante en electrónica y que muchas veces no prestamos atención al mismo o no le damos interés es el que los contactos de cualquier elemento que tengamos que conexionar, ya sea con conectores fasto o con cualquier otro tipo de conector que los contactos de dicho elemento estén completamente limpios y brillantes, como no sería el caso de este switch este switch concretamente se cambió de un aparato porque los contactos estaban ennegrecidos, están sucios por lo tanto hace un efecto de aislamiento, realiza una capa de aislamiento que no da continuidad perfecta como debería dar el contacto cuando es activado el mismo, vamos a medir los contactos por encima probamos el polímetro, vemos que funciona colocamos los contactos activamos el switch y vemos que en algún momento tal como está apoyado ahora no llega a ser un contacto perfecto sino que el polímetro tarda en reaccionar o no mide esto puede generarnos bastantes errores o fallos en los aparatos pues nada, lo dicho es tan básico o importante como a estos contactos que tengamos con problemas que tengamos oscurecidos con capa de suciedad que le demos una limpieza, que le demos una pasada de papel esmeril, de papel de lija y limpiemos los mismos todo contacto que no hayamos limpiado, que esté sucio ya digo, genera una capa de aislamiento, una capa de óxido en el metal todos los metales en sí tienden a oxidarse cada uno en mayor o menor medida dependiendo del tipo de metal que sea y lo dicho, esa capa de suciedad esa capa de grasa, de porquería y demás genera un aislamiento que nos empeora la conexión eléctrica de nuestro contacto ya los tenemos completamente brillantes volveremos a probar y comprobaremos que el switch reacciona mucho más rápido que lo que estaba reaccionando anteriormente pues nada, espero que os sirva de utilidad y sobre todo que el tema de los contactos eléctricos de cualquier elemento que tengáis que conexionar primero, que los conectores Faston estén sólidamente sujetos a los contactos que no bailen, que no tiemblen, que no estén medio sueltos básico y muy importante y segundo, que la limpieza de los contactos sea de buena calidad estén completamente limpios y brillantes ante la duda darles una pasada de papel esmeril para dejar los mismos brillantes y que la conexión sea óptima pues nada, espero que os sirva de ayuda un saludo para todos